Soy Sinaloense, ¡sí, señor! Soy Sinaloense, orgulloso de mi gente y sus raíces Donde suena la tambora de mi tierra es su origen Con su música se alegran las fiestas y tradiciones Es orgulloso Sinaloense, donde quiera que se toque De los mochis voy camino, hay gran valle de guasave Haciéndome por Guamuchil, que bonito es Culiacán Mazatlán, puerto divino, con turismo potencial Que retumbe la tambora Y el Sinaloense pa' bailar ¡Y arriba mi Sinaloa! El progreso de mi estado trabajando lo forjamos Con sus hombres y mujeres todos juntos lo logramos De mi campo a la ciudad, de la empresa al jornalero Con artistas y el deporte nuestro estado es el primero Vea, hombre, voy al fuerte Sinaloa, Choy, Simocorito De Angostura, Madrid, Aguato, de Navolato, Acosala Desde Lota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Esquinapa Cada rincón tiene su historia Belleza y magia sin igual Y es el azul de la banda, sí señor Es orgullo y un honor vivir en mi gran estado Con valores y cultura que mis padres heredaron Caminando por los pueblos mágicos en sus paisajes Con sabores y colores su comida tiene encanto En playas, ríos y valles, en la sierra yo he nacido Con riquezas naturales, atractivos muy queridos Voy alegre por el mundo, gritando a los cuatro vientos ¡Arriba mi Sinaloa! Soy sinaloense cien por ciento Saloense cien por ciento Primero, firme, morbo, cariño, bodiño, linero, capiño En el centro de la bicicleta